Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto, ¿para qué sirven las hierbas? Un hongo entero en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve al alrededor Vos estás tan franca y solo se te acelera El otro loco y te esperejo con la estubia dos horas Mil horas, con un pelo Y cuando llegaste y me miraste y me hiciste lobo Estás mojado, ya no te quiero Debes ir con tus brazos una estrella Una estrella rota que todo se vuelva a quedar Si te preguntan, vos no me conocías No, no, me tengo un coche en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve al alrededor Vos estás tan fría como la nieve al alrededor Lo otro loco y te esperejo con la estubia dos horas Mil horas Como un perelo Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero La otra noche te empeñé por la lluvia dos horas Mil horas Como un perelo Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero La otra noche te empeñé por la lluvia La otra noche te empeñé por la lluvia